hola hola qué tal a todos para hoy tenemos noticias no tan buenas no noticias que no son animadoras pues aquí vemos en pantalla un accidente mark cavendish se va para casa ya no estará más en este tour 2023 después de sufrir un accidente a falta de 64 kilómetros para el final de la octava etapa ahí se quedaron con él dos compañeros tratando esperándolo para ver si se levantaba si podía seguir marca vendís pero lo vemos tendido en el piso dando muestras de dolor qué pena la verdad estas imágenes que tenemos que ver marca vendís que en la jornada de ayer estuvo disputando la etapa quedó en segundo lugar al principio todos pensábamos que iba a ganar que por fin iba a romper ese récord de victoria de 34 victorias donde está igualado con eddie merz y lamentablemente hoy lo vemos que tiene que partir después de este accidente mire ese rostro paremos allí mire ese rostro de dolor de tristeza al tener que no tanto por la herida que haya sufrido sino porque tiene que abandonar este tour de francia 2023 estas competencias para estos ciclistas es como si fuera su vida es todo lo que siempre han hecho y él estaba esperando esa victoria ya tenía todo montado ahí lo vemos en el vehículo donde definitivamente son señales de que el ciclista ya no va a seguir él tenía toda una película armada en la etapa anterior vimos que tenía su familia se trajo a toda su familia él tenía la confianza la fe de que iba a ganar esa etapa y romper ese récord mire ese dolor no no puede seguir es que no se sabe si esa esa cara fue de dolor físico o porque tiene que marcharse del tour de francia pero aquí tenemos otros otros ciclistas que también han abandonado miren la etapa uno dice que tenemos cinco retiros en la etapa uno él le tocó a en rimas imagínese en la etapa uno en bilbao también lesión en la clavícula en la etapa número dos mira y está el ecuatoriano richard carapaz también tuvo que abandonar con fractura en el hombro se han ido excelentes corredores buenos corredores de la etapa 5 y a copo guarnieri también abandonó el caso de luis león sánchez que creo que también fue fractura en la clavícula y por último en la etapa 8 aquí está marca vendís lamentable situación no va a poder romper ese récord vamos a tratar de buscarlo acá a marca vendís donde muestre aquí está vea creo que tiene ganas de llorar el ciclista marca vendís que mala este que era su último año tenía que pensado retirarse y con esa gran victoria romper ese récord no lo va a poder hacer y no sabemos y no sabemos y no sabemos si vaya a tener otra oportunidad si él quiera seguir otro año más para buscar esa victoria o si o un equipo lo quiera contratar porque digamos que fue un milagro que lo contrataran por su edad lo contrató este equipo el astana y él buscaba romper ese récord ya no va a poder entonces no sabemos si en la próxima temporada lo vaya a hacer lo vaya a lograr déjame aquí tu opinión qué opinas acerca de esto que ha pasado si quieres que él vuelva a la temporada siguiente no sé deja aquí tus palabras de ánimo no sé la verdad una noticia muy triste él era parte del espectáculo del tour de francia ya se le quita esa parte a este tour de francia ese espectáculo esa emoción esa expectativa que todos teníamos mala noticia